hola nuevamente juan carlos costa desde costa 2.com no hemos hecho así ningún vídeo más interesante porque está el mercado muy muerto en cefalograma plano y todo muy tranquilo sea en el muy corto plazo no merece la pena mirarlo de 50 por arriba 50 por abajo se mantiene todo más o menos igual pero si vamos a dar un repaso a 45 valores de los que seguimos más de cerca para ver cómo lo llevamos gráfico diario canales de regresión en pantalla primer gráfico bbva tenemos dos canales que prácticamente son iguales pero nos hemos dejado los dos y de momento el bbva estaría reaccionando recuperando de lo que sería la directriz alcista que tenemos la base del canal y saliendo al alza cierre por encima de 6 18 como hemos comentado en análisis por encima de 6 18 6 20 es para pensar en ir a cotas nuevamente 6 56 60 son niveles y con posibilidades intactas de seguir pensando en subidas añadidas vamos viendo más el vamos a ver el banco popular aquí todo lo contrario en verde bbv que está subiendo desde la base del canal alcista aquí estarían ya ven como estaría a punto de romper los bajistas el otro día se quedó a un pelo ahí vuelve a estar con lo cual bueno tranquilo y paciencia pensando en que al final la ruptura se tiene que dar y tendría que ir a buscar esas referencias ojo no estoy diciendo que no pueda bajar otra vez que puedo hacerlo si finalmente no rompe esa zona pero si la rompe a esperar tranquilos y si no la rompe yo creo que es cuestión de seguir manteniendo el tipo la recomendación en cualquier caso sigue siendo compradora clara más o hl vamos a ver estaría en una situación tocando tocando esa media que viene a ser la importante en este caso media de 200 con lo cual cierres diarios por encima de 365 ya no los 3 80 85 que comentábamos días atrás cierres diarios por encima de 365 objetivos 4 y 4 y medio de manera que bueno vamos a ver si si sigue consolidando han intentado tirarla ya dos o tres veces no han podido ir de aquí vuelve a intentar tomar la calma de manera que bueno seguimos teniendo objetivos corto plazistas próximos sesiones próximas semanas 4 y 4 y medio de manera independientemente de lo que hagan por abajo en cualquier momento con el lanzamiento de algún stop que lo que suelen hacer el centis vamos a ver la situación que tenemos no nos dice absolutamente nada viendo estos canales se estaría moviendo lo que serían más o menos soportes importantes la zona 044 045 pero aquí mientras no recupere la zona 0 56 0 57 vamos a estar ahí medio sufriendo porque estamos a tiro de los 0 50 que es donde tenemos media alta por arriba en caso de superar 0 56 y medio 0 57 en cierres podríamos pensar en nuevos objetivos alcistas rondar los 0 64 0 65 mientras nada y por último farmamar está intentando romper nuevamente esa directriz bajista con lo cual ahí la tenemos en zona clave justo a tocar 2 90 2 92 que es la zona que estaré intentando romper directivo bajista esos niveles que llevamos comentando ya estos sesiones atrás que serían impres imprescindibles romper para irse a la zona de 320 330 de manera lo que estamos viendo es que a pesar de la debilidad de estos días atrás que parecía que tenía que ceder más se estaría comportando bastante bien de manera que a poco que entre dinero real que lo único que antes de dinero especulativo creemos que tendría que ir a esos niveles ojo corto plazo y niveles muy superiores hablando para el medio largo plazo de manera que sin más juan carlos costa desde costar o puntocon